Ayer me dijiste No quiero nada contigo Ayer me dijiste No Sin pretexto ni motivo Pero hoy de nuevo regreso Como ves Soy algo terco Porque de tu indiferencia Pretendo romper El cerco Porque de tu indiferencia Pretendo romper El cerco Lo más que puede Pasar Es que digas no Que de nuevo no Tú me digas no Que al volverlo a intentar Tú me digas no Que de nuevo no Tú me digas no Música Música Si dices de nuevo no Regresaré aunque me vaya Quiero escalar la muda ya De tu interminable no Quiero escalar la muda ya De tu interminable no Lo más que puede pasar Es que digas no Es que digas no Es que digas no Que de nuevo no Tú me digas no Tú me digas no Lo más que puede pasar Es que digas no Que de nuevo no Tú me digas no Que al volverlo a intentar Tú me digas no Que de nuevo no Tú me digas no Tú me digas no Tú me digas no